Y el Servicio Meteorológico Nacional informó que la tormenta tropical Pilar interactuará con el frente frío número 8, lo que provocará lluvias puntuales torrenciales en Chiapas, Oaxaca, Tabasco y Veracruz. En esta última entidad en Veracruz esperan vientos fuertes, oleaje elevado en el Golfo de Tehuantepec. Tan solo esta tarde los vientos ya derribaron techos de gasolineras, ahí tienen las imágenes, en Coatzacoalcos, otra también en Tierra Blanca, donde dos personas resultaron lesionadas. Hasta el momento el centro de Pilar se aleja de las costas mexicanas, actualmente se ubica a 420 kilómetros al sureste de Río Suchiate, en los límites de Guatemala y Chiapas, donde también ya se sienten sus efectos.